¿Quién no soñó alguna vez, queriendo toda la noche, con miedo el amanecer? ¿Quién no soñó alguna vez, queriendo toda la noche, con miedo el amanecer? El querer llama a la puerta y una voz extraña se escucha en la alcoba, una voz que habla de lirios y del trigo verde junto a la amapola, las promesas de sus labios solo son mentiras pero la enamoras. ¿Quién es el que no, Dios mío? ¡Lleva al corazón, Dios mío! ¡Dejaste querer olvidado antes que te parta el corazón! ¿Quién es el que no, Dios mío? ¡Lleva al corazón, Dios mío! ¡Dejaste querer olvidado antes que te parta el corazón! Noche sin luna ni estrella, ya pronto amanecerá, solamente quedó ella. Cuando llega la mañana, junto a la ventana, cantan las alondras, El sol despierta del sueño, sus rayos de oro ruedan por la loma, por el horizonte claro, cantan los gimieros, vuelan las palomas. Pero cuando se despierta su amantes, su amante secreto se fue con la aurora, y se escuchan los lamentos del querer amargo que una niña llora, por un amor imposible bajo su ventana de noche la ronda. Noche sin luna ni estrella, ya pronto amanecerá, solamente quedó ella. La noche es sin luna, mi estrella, ya pronto amanecerá, solamente quedo él. La noche es sin luna, mi estrella, ya pronto amanecerá, solamente quedo él. La noche es sin luna, mi estrella, ya pronto amanecerá.